Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos a Misterios Cotidianos. Buenas tardes, noches, días, cuando lo escuchéis. Claro, puedes elegir. Se dice mucho eso en los podcasts. Buenas tardes, noches, días. No sé cuándo... Sí. Lo pasa que lo dicen como con más rigor. Yo empecé como muy arriba para el tipo de podcast que hacemos. Has empezado volvándote un poco de ese saludo, ¿no? Es verdad, sí. Totalmente. Es como más un... Buenas tardes... O bueno, en realidad igual. Días, tardes, cuando ustedes los escuchen. ¿Por qué engolas, tío? O sea, ¿por qué cuando imitas a alguien de podcast le engolas? Es faltón, ¿no? O sea, imitar a gente que hace podcast bien engolado es faltón. Me pongo como intenso. Vamos a hablar ahora de... A Iker no. A Iker le imita de... Es un misterio, sin embargo, es inquietante, ¿no? Que no me sale nada bien, pero ¿por qué a Iker me sale imitarlo así? Bueno, tras esta estupidez, vamos a... Gracias. Bueno, bienvenidos a la SIA Misterios Cotidianos. Programa número nueve, ya. Sí. Tengo muchas cosas que decir y quiero dar las gracias porque hay mucha gente escribiendo, mandándonos sus misterios, tanto en los comentarios de YouTube, como de iVoox, como a la cuenta de correo que pueden enviarnos los misterios. Recuerda que es misterioscotidianos arroba gmail.com. Ahí podéis enviar los misterios. Hoy, de hecho, comentaremos algunos que hemos recibido ahí. y te dije que había una persona que te proponía saludar con saludos bufados, ¿eh? ¿Que te gustaba? No, no. Bendiciones bufadas. Bendiciones bufadas. Exacto. Y me parece muy buena idea y lo vamos a hacer a partir de ahora porque es una forma de sentirnos más unidos a vosotros, nuestro público. Es que Iker habla muy así. Vale. Pues bendiciones bufadas para todos. Sí, no, no. Pero no es así. No vas tirando bendiciones bufadas como el que tira confeti. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. No, va, bendición. No, hombre. Tienen un valor. Ah, vale, vale. Yo pensaba que era como cuando echas agua bendita. O sea, que te da como igual. No, no es a... ¿Cómo se dice? A granel. A cholón. Las bendiciones no son a granel. Vale, vale, vale. Iker lo que hace es... Oye, le escribe la gente. Nos gustaría que enviaseis bendiciones a mi hijo que acaba de nacer. Ah. Bendiciones milenarias. Ah, pero es hostia. Vale, vale, vale. Claro, funciona así. Entonces, lo que podemos hacer al principio de cada programa rápidamente, tres o cuatro, bendiciones bufadas a no sé... Y se envían rápido. Ah, vale, vale. O sea, a lo mejor no hay que ponerle tanta pasión como Iker, sino un poco más desganado de, por cierto, bendiciones bufadas a Juan Caracay y a su hijo, a tal, de venga. O sea, las bendiciones bufadas que duren 10 segundos. Vale. O sea, es como cuando alguien te pide que le felicices el cumple o que su amigo se casa y es fan, ¿no? Exacto. Puedes mandar un vídeo a mí a Juanjo se casa el sábado. ¿Le mandas un vídeo dándole las gracias? Exacto. Vale. Eso por un lado. Yo tengo un debate aquí que tenemos que abrir antes de entrar con el tema de hoy que es el de Manuel, antes de empezar con eso. Yo tengo una duda porque no sé, si te soy sincero, no sé la diferencia. Hablamos la semana pasada de la filosofía Davis, ¿vale? Pero alguien en YouTube, no recuerdo el nombre, proponía que a lo mejor debería ser la doctrina Davis. Entonces, no sé, mi problema es que no sé la diferencia. Fíjate, Cora, de primera es mi cerebro dicho doctrina, pero ¿qué diferencia hay entre doctrina y filosofía? Joder, lo podía haber mirado antes de empezar el programa, pero a ver. Y sería todo esto mucho más dinámico. Doctrina, doctrina, mira, doctrina, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, ¿vale? Materia o ciencia y filosofía. Y filosofía, y filosofía, mira, misterios cotidianos enseñamos también, tío, qué bonitos somos. Filosofía, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Sistema filosófico... Hostia, creo que es doctrina. Filosofía, de primera es mi cerebro dicho, no entiendo nada, pero sí, filosofía es, bueno, pues estas son las ideas y ya tú... Vale, vale. Y la doctrina ya es algo, qué mal me estoy explicando, ya como una escuela. Vale, pues doctrina, ¿no? Es doctrina. Vale, es doctrina de vivir. Una manera de vivir. Vale, pedimos disculpas, igual me meto en el programa 8 y con lo que endo, corrijo, y cada vez que digamos filosofía que se diga ¡Doctrina! Una mierda así. Es doctrina de iris, ¿vale? La doctrina de iris. Vale, bien, pues ya hemos corregido eso y... Caso Manuel. Caso Manuel. Caso Manuel, vamos allá. Venga. Hostia, pero no digas Caso Manuel y te pongas a beber. Pensaba que ibas a beber. No, Manuel, recuerdo, en el Misterios 8, era un profesor que confesó que en su juventud no puso el nombre en un examen sin querer, que además no se había preparado que iba a sacar un cero, se confundió la profesora y le cambió por movidas el examen con otro alumno que sí había estudiado aunque era un mal estudiante y entonces... Lo estás explicando fatal. Es que lo tenías que haber explicado. Joder. Bueno, está bien explicado en el programa 8, pero por si acaso, Manuel cuando era niño hizo un examen, él generalmente sacaba buenas notas para ese examen. No estudió, entonces daba por sentado que iba a sacar una nota de mierda. Entonces, cuando se olvidó poner el nombre en el examen, cuando la profesora dio las notas, resulta que había sacado un 10, él flipó, o sea, había aprobado el examen y de puta madre, y luego parece ser que hubo otro examen sin nombre que había suspendido. Manuel pensaba, pues ese era el mío, pero hubo una... Lo estás explicando bien porque estás contando el misterio entero. Sí, bueno. Yo quería resumirlo. El problema hay. Hostia, pero para resumirlo tampoco lo estaba resumiendo. O sea, luego si quieres cronómetro lo que has tardado tú y lo que estoy tardando yo. Entonces, ese segundo examen se dio por sentado como tenía un cero que era del tonto de la clase. Ya está. Entonces, Manuel sospechó que era el suyo pero se cayó y entonces se quedó con el laica perra. ¿Vale? Laica perra. Y entonces nosotros nos... Bueno, abrimos el debate sobre si habría que expulsar a Manuel de la comunidad pateriana. ¿Vale? Exacto. Entonces, Manuel inmediatamente nos puso un comentario disculpándose por lo que había hecho que es el siguiente. Manuel decía, buen día, soy aquel sobre el que se debate su continuidad en la comunidad pateriana. Comprendo el debate perfectamente. Era un pobre niño y aproveché mi conocimiento sobre el bufadismo del universo en mi favor. Con David sigo en contacto. David es el que se llevó el suspenso. Y puedo quedar con él para pedirle disculpas. Lo haré e intentaré aportar una foto o alguna prueba de mi disculpa. Lamentablemente, la profesora ya estaba bufadilla de aquella y no está entre nosotros. ¿Vale? Pero a mis alumnos les inculcaré los valores de la comunidad pateriana, que Manuel es profesor ahora. En cuanto a la duda de por qué no hubo problemas en cuanto David recibió su examen y no reconoció su letra, es porque la profesora no enseñaba los exámenes. Solo enseñaba los... Solo los enseñaba a aquellas personas que se lo pedían para revisar la nota. Un saludo. O señalaba los fallos. Un poco hija de los fallos. Entonces, Manuel, cuando se abrió el debate de por qué cuando David vio que no era su examen no dijo nada, Manuel ha querido entrar a decir, vale, es que nunca pudimos ver ese examen y Manuel se compromete a aportar pruebas. Y este es el espíritu que tenemos que... Este es el espíritu y esta es la gente que me gusta. Exacto. Y vamos ya a los misterios porque llevamos ya aquí siete minutos, tío, y no hemos empezado a hablar de nada. Entonces, vamos a empezar a solucionar... Insulto a Manuel a las bendiciones bufadas. Bueno, vale. Bueno, insulto a Manuel. Quiero decir, Manuel se ha metido él solo en el jardín. Quiero decir, si no hubiera hecho eso de niño no habría ningún problema. Bueno, va. Misterios. Misterios de esta semana. ¿Tienes alguno por ahí? Tengo muchos pero yo acabo de hablar demasiado. Empieza tú. Vale, pues venga, voy yo. Cuento uno... Vamos a entrar ya en harina. Vale. Este misterio es de Manusitace. Ponernos nombres reales, por favor. Un nombre raro, sí, sí. Sí, Manusitace que se llama Federico, pero se ha puesto Manusitace. Bueno. Hace por lo menos diez años... ¿El qué? Un día hablaremos de por qué la gente se cambia su nombre en vez de ponerse el suyo. Bueno, venga. Dale. Hace por lo menos diez años mi amigo, que en esa época trabajaba como vigilante, me llamó para decirme que si no lo... O sea, que si lo acompañaba. Ya que le había tocado vigilar un cortijo abandonado y le daba mal rollo pasar la noche. Yo acepté y se me ocurrió también la genial idea de llevar el portátil para escuchar Milenio 3 y así sugestionarnos. Esto es un clásico en mi generación. Yo solo he hecho una cantidad de veces ir a escuchar Iker a sitios raros. El plan más triste que he hecho en mi vida es pillarse una botella de rojo y escuchar con un amigo en el coche, pero en el coche, que no podíamos mover porque al beber no podemos moverlo. O sea, quiero decir, meterte en un coche que no vas a mover a tomarte una botella de ron escuchando a Iker y luego te bajas del coche. Ningún puto sentido. Para eso vete a un banco, chico. Pero bueno, esto es yo echando la bronca al José del pasado, tío. Ahora digo, un José del pasado al que le pitan los oídos, tío. Estaba sentado en ese coche y diciendo ¿Por qué me pitan los oídos, tío? No, no. Y si pudiera ir, aparecería, tocaría ahí en la ventanilla como tipo viejo de que te vaya ya a hacer algo útil. El caso, que se llevaron en el portátil para escuchar Milenio 3 allí en el cortijo y sugestionarse que es verdad que da la caguilla. Bueno, el caso. Sí, éramos así idiotas e inmaduros. Mira, él lo opina como era. Una vez allí, mientras escuchábamos a la gran Iker y fumábamos algunos petas, ¿vale? Es verdad, no me acordaba que aquí le añade algo. Sonó mi móvil. Era la chica a la que en aquel momento me estaba bufando. Salía afuera para charlar. Perdóname, ¿eh? Bueno, luego hablamos de esto. Vale, quédate con... Me la estaba bufando. Sí, sí, sí. ¿No? Eso, vale. Sí, sí. Sí, es que además yo como ahora voy recordando, me ha chocado también. Salía afuera para charlar íntimamente y tal y aún no había anochecido, pero empezaba a esconderse el sol. No sé cuánto tiempo me pude pegar hablando, pero ya hacía fresco y había poca luz. De repente, me giro y aquí viene el acojón y a lo lejos veo una figura quieta al lado de un árbol. De pronto, se volvió y comenzó a venir hacia mí. Lo único que me salió gritar fue hostia, hostia, hostia. Di un paso atrás y casi me caigo. Que es como, hostia, es verdad que el cortijo se te acerca... Es un poco lo que te pasó a ti con la sombra, pero de repente ves que no es sombra, que es corpóreo. Bueno, pues el caso es que era su colega que había salido a mear. De allí que estuviese parado al lado del árbol. Y como hacía fresco, se puso una chaqueta y de ahí que no reconociera la figura. Eso sumado a la sugestión, dice, la sugestión creo que hizo el resto. Y los porros, amigo. Y los porros, seguramente. Sí, sí, sí. Yo apostaría más por los porros que por la sugestión. No los dejes fuera de la ecuación. No se hace injusto con los porros. A ver, con las drogas hay que ser justo. Si te has drogado, te has drogado. No puedes decir, no, a lo mejor es que era noche. No, a lo mejor y vas emporrado y lo que no estarás contando. Porque es muy injusto para con el hachís o lo que te estuvieras fumando, tío. Es como decir, es nada bueno. Bebiendo y fumando, pero es verdad que al ser invierno, no, hombre, no. Al ponerse la chaqueta. Claro. Un poco de respeto a las drogas, por Dios. Vale, yo antes de... ¿Hay más? Es eso. No, 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 no. No es eso. Era el colega que, bueno, que piensa que si estás en un cortijo abandonado, sea un vigilante o lo que sea, y vas a mear y de repente ves una figura que se acerca a ti. Claro. De verdad, pon como primera opción que sea esa persona que ha salido. Claro, eso además en las... Esto, incluso en las propias películas de terror, lo primero que se dice, o sea, si tú estás con alguien y estás meando y ves una sombra, lo primero que dices es el nombre de la otra persona. Claro. O sea, si yo me voy contigo y veo una sombra que se acerca de José, entonces si no me contestas, a lo mejor me agobio un poco. Pero yo creo que si alguna vez vais en un cortijo... Ahí has llegado a una cosa muy bonita. O sea, tú imagínate que el tío está ahí y su amigo se llama Manuel y hace Manuel y no es Manuel. Es un misterio chungo, de verdad. Pero tú te imaginas el que no es Manuel, el fantasma o lo que sea, que ahí no se esperaba que dijera Manuel y el fantasma tiene una duda de callarse, o sea, hacer silencio o hacer un ¡Sí! Tiene unos segundos... Poner voz. O sea, se hace pasar por Manuel el fantasma. El fantasma tiene ahí... Él no se espera que digan Manuel. Dice, mierda, tengo que contestar. Entonces, yo creo que él piensa me callo y que sea silencio o ¡Sí! O no. O decir no. No, no, no. O no. O ser sincero. O ser sincero y decir no, no, no. Para decir que no, no tiene que poner voz. Es no, no. O sea, te imaginas que uno de los trucos para... Lo que pasa es que esto sería de Renault Iker, pero uno de los trucos para desmontar fantasmas es hacer preguntas claras. Y entonces los bloqueas. Hay una serie que vi yo ahora en Netflix, Marian, que tiene una temporada, que hacen eso. Que si le... Es como una bruja o un fantasma que posee no sé quién y si le preguntas ¿eres tal? Tiene que responder sí, no puede responder no. Te acabo de desarmar la comedia por completo. Sí, ¿y la serie? Probablemente... No, no, no. Ah, vale. La serie no la ha desarmado. No ha desarmado nada. Vale. Bueno, con esto lo que aprendemos es que si sois dos, primero piensa... Voy a comprobar que es el otro. Muy probablemente que sea el otro, no te olvides de eso. No, antes de seguir adelante quería hablar de... Creo que hay gente que está usando el término bufado de manera indiscriminada, entonces no me parece bien. O sea, a la novia me la estaba bufando. O sea, aunque sea gracioso que apliquemos el término bufado a todo, deberíamos aplicarlo solo cuando se desmonta un misterio. Es decir, pues al final el fantasma estaba bufado porque era mi amigo. O sea, lo que yo pensaba que era un fantasma... Era un fantasma bufado. El bufadismo es como no es roto ni deshinchao, pero es roto y deshinchao. Esa es la definición. Claro, si tú dices a mi novia que me la estaba bufando, tú en realidad lo que estás queriendo decir es la chica con la que me estaba enrollando en aquel momento, la que me estaba zumbando y bla, bla, bla. Pero eso no se vale. O sea, el término bufar no es aplicable aquí. Entonces, que no lo usemos de manera indiscriminada porque si no pierde su valor. Entonces, vamos a empezar a poner freno a eso porque si no, es que yo... Bueno, o sea, yo empiezo a echar a gente de la comunidad pateriana, pero... No lo sé, pero de momento Manu si te hace puede que reciba al correo una amonestación pateriana. Amonestaciones, ojo, ojo que si no lo hemos hablado. Amonestaciones paterianas me gusta, ¿eh? Y pensemos algo. Sí, hay que hacer amonestaciones paterianas y si se le pide el correo a quien sea. Mira, ¿cómo se llamaba? No, no, se ponen los comentarios. Sí, sí, amonestación, mira, amonestación pateriana. Acuérdate, hay que poner un man amonestación, primera amonestación. ¿Cuántas amonestaciones paterianas puede recibir la gente antes de ser expulsado? Cinco, yo creo que... En el colegio no era cinco leves te expulsaban o algo así. En el mío creo que era algo así. No sé. Cinco amonestaciones paterianas... Estás fuera un mes. Estás fuera un mes. O sea, si lo pides diez... Diez. Diez. Diez lecciones legales, acciones legales. Diez amonestaciones y acciones legales. Exacto. Es abogado. Es abogado. Vale, pues aquí ya tenemos alguien que ha tenido una amonestación. ¿Vale? Por usar el término bufado... Manus y Tace... No usarás el término bufado en vano. Exacto. Que es uno de los mandamientos. Vale, primer mandamiento, no usar el término bufado en vano. Vamos a crear... Es que... ¿Sabes lo que me pasa con este programa, tío? Que es que empezó como una broma y se está convirtiendo en algo muy grande, ¿eh? Entonces hay que tener... Sí, sí, porque yo me di cuenta el otro día cuando contaste que alguien había escrito diciendo que había resuelto un misterio pensando en... Espera, voy a poner mentalidad pateriana. Es que la comunidad que estamos montando aquí es que espérate, espérate que no tengamos que montar un país aparte como los de Netflix, el indio ese que se fue. ¿Has visto el documental ese? No, no, no. El indio que se fue. Sí, luego se le fue la pinza. Pero... Y luego tenían escopetas y todo. Pero igual vamos a tener que comprar un terreno e irnos a vivir ahí como una secta, pero... Con la filosofía pateriana, una finca bufada. O sea... ¿Ves? Pero finca bufada. Es que si tú estás incitando ya amonestación para ti, tío. O sea, si tú usas... Sí, tío, amonestación para ti. Finca bufada. ¿Qué cojones finca bufada? Una finca bufada sería... Pensaba que había una finca y no había una finca. Eso es una finca bufada. Decir una finca bufada es como... No, tío, amonestación para ti. No, 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 calla, calla. No, no. Y tú mereces eso. Te meto acciones legales. Como te pongas gilipollas, a ver lo que dices, eh. No, lo pongo la gente. Que la gente piense... Que la gente hable y diga si yo tengo amonestación o no. Yo creo que... Pero no me jodas. No, y a Chris Fiskis no. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿El Chris Fiskis este cómo era? No, Manu, si te haces amonestación y punto. Sí, claro. Y tú, ahora que lo decida la gente, voy a tomar por culo. Tú tienes amonestación, tío. Exactamente igual. A ver si ahora vamos a tener aquí... No, así empieza la política, tío. Para los demás, para los demás, y para mí que decida la gente, tío. Vamos a infundir el miedo en la gente a utilizar el término bufado. Claro, no. Que lucen bien, tío. Que aprendan, tío. O sea, es que no puedes... Vale, vale. No, no. Asumo mi amonestación. Claro, nos ha jodido. Vale. Tengo aquí un caso de Kim Castro. Este me ha llegado a la cuenta de Misterios, ¿vale? De Misterios que te has llegado. Espera, es que no te he escuchado nada. Tienes el caso de... Kim Castro. Este me ha gustado mucho, ¿eh? Este tengo que decir que me ha gustado mucho porque tiene... Hostia, no me lo esperaba. Dice, hola, ¿qué tal? Me ha gustado mucho el programa. Es fresco y original. Eso es piropo, ¿vale? Aquí os dejo a mí, Misterios. Gracias por aclararme lo que es un piropo, tío. A que te pongo otra monestación, gilipollas, por vacilarme. Bueno, aquí va. Tú aclárame siempre, ¿eh? Piropo, insulto... Aclárame, por favor. Bueno, aquí dice Kim. Hace unos años acababa de llegar de fiesta y me acosté. Estaba cogiendo el sueño y de pronto empecé a escuchar un ruido fuerte y una vibración. Me pregunté qué coño hacía una apisonadora un domingo. Me asomé a la ventana, no vi nada y el ruido cesó. Me acosté contrariado y cuando miré al techo se movía la bombilla. Aquí viene el motivo. Fue un terremoto. Fin del mail y de todo, ¿eh? O sea, ni siquiera se despediré. O sea, nos ha tirado el misterio cotidiano a la cara, tío. Sí, sí. Si pudiera enviárnoslo en un folio sería a la cara. Toma, arrugado, además. Toma. Qué puto misterio. Aquí, ¿qué me pasa? Que es que esto es un desastre natural. Entonces, creo que no solo es el programa apropiado. O sea, es como si de pronto pues una ola se llevó por delante o sea, se llevó por delante Si oí mucho agua me asomé y era un tsunami que venía. Exacto. No es misterio cotidiano. Eso es tragedia natural. Claro, tío. Y de hecho, es lo que te iba a decir que él ni siquiera es vago porque ni siquiera divaga. No, no, no. No es... Me metí en la cama, se movió todo. Fue un terremoto. Claro, ¿dónde está la duda? No entendía porque resulta que tengo un vecino hay una... No, no. Fue un terremoto. No, no. Ha metido lo de la pisonadora por despistar, yo creo. Por meter una línea más de mail. O sea, a mí me da la sensación de que a Kim le apetecía escribir y se ha ido deshinchando. Totalmente, totalmente. Y ha dicho, bueno, ya que he empezado a escribir que no quede en balde. Ya lo medio cierro como pueda. Entonces, no sé, ya está. Que lo mismo no era ni un terremoto. Y ha dicho, pero paso de poner... Terremoto. O sea, me ha hecho gracia porque, bueno, no habíamos tenido hasta ahora tragedias naturales, pero me ha llevado a pensar que nosotros tampoco somos el programa de las tragedias naturales. O sea, que nosotros somos... Pensé que era un fantasma y ha sido mi propia estupidez. Pero esto... El programa de las tragedias naturales era en Pazotv, tío. Claro, aquí... ¿Cómo estás de eso? Tiene sentido... Sí, se lo presentaba a Carlos Herfrisfisch, ¿no? Herfrisfisch y Liborio no sé qué, ¿no? Sí. Lo que no puede imaginar el conductor del vehículo es que esa montaña se va a derrumbar encima de él. Además, tú podías mandar tu vídeo, ¿no? Y si salía, te daban dinero, no sé qué. Eran como peligros cotidianos. O sea, sería el equivalente a nosotros en peligros cotidianos. Solo que aquí es... Parecía que se me cayó una montaña y sí, era una montaña. Y sí, era una montaña. Era una montaña. El hombre quedó debajo de los escombros durante seis meses. Pero siempre te lo hacían en el lenguaje ese de lo que no podía imaginar el piloto de aquel avión, pues no, porque... No, venga, pero tú esperas que haya normalidad. Entonces, aquí a lo que me refiero es que esto no hay misterio realmente. O sea, si la casa se mueve muchísimo... Hostia, es que la casa se mueve. Es normal. O sea, aquí lo raro sería... No, pensé que se movía porque me emparanoyé. O sea, estaba mi colega debajo de la cama haciendo mover la cama. Se me había olvidado que habíamos propuesto un juego que era hacer eso. Entonces, sí, es un misterio cotidiano. Pero de pronto... Claro, yo, pero... Corría a meterme debajo del escritorio porque todo se movía. Hostia, pues no es un misterio cotidiano, tronco, es un terremoto. Claro, es el misterio cotidiano, la mente pateriana, el universo bufado, implica, en cierto modo, una mente empírica que descarta cosas y duda. Claro, esto es como... Ah, tiembla, pues terremoto. Claro, esto es... Pensé, ¿será un terremoto? Y efectivamente, fue un terremoto. Pues no hay misterio. Bueno, en fin, pues esto es lo de Kim. Mira que al final... Lo he empezado a contar con la sensación de esto es guay y me he ido cabreando con Kim, ¿eh? Te he desinflado yo. No sé si... Te ha llegado el móvil. Te he enviado por el móvil una cosa para contarte un micromisterio mío. ¿La tienes? O sea, ¿puedes compartirlo mientras hablamos? ¿Vas a poder compartir que lo vea la gente? Lo voy a intentar. Voy a intentarlo, no prometo nada, pero venga, dale. A ver. No, 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 pero primero es... Bueno, es... Vale, vale. El otro día estaba... Creo que sí, porque me lo podías haber enviado al mail y no tendría que hacer esta mierda. Ya, soy idiota, tío. Vale. ¿Sabes por qué te lo envié al móvil? Para hacerlo rápido y que no se notase que lo estaba haciendo. Vale, ya lo tengo. Y ahora pasa esto. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya está. Voy a compartir. Bueno, pues el otro día tuve un microsegundo, un microsegundo, un segundito, nada, un de miedo. ¿De qué coño es esto? Ahora lo vais a entender. Vale. Porque estaba en la cama y mi chica tenía al lado en la cama su móvil puesto con la linterna del móvil. Y de repente me encontré esto. Hostia. En el techo. Vale, pero es como un... Es lo que sería cuando yo era niño un gamusino. Para la gente que nos está escuchando en iVoox, es por lo que imaginen un gamusino o el programa aquel del... El curso aquel de inglés de Hola, soy mafi. No sé si te acuerdas. Claro, pero dices ¿Qué es eso? Sí, sí, es la sombra. Y empiezas a mirar a la habitación durante ese microsegundo y dices, nada encaja con eso. ¿Sabes qué es una sombra? Tengo mente pateriana. Sí, sí. Sé que el universo está bufado. Pero nada en esa habitación coincidía con esa sombra, tío. Es que es pelete. Que por otro lado es eso, como que se me está pareciendo un teleñeco. Sí, sí. O el primo eso. Totalmente, sí. Pues tardé tres segundos en darme cuenta que la linterna del móvil estaba abajo, la cabeza de mi chica que estaba incorporada arriba y esa es la sombra del flequillo de mi chica reflejada en el techo. O sea, te voy a hacer un muévete y ya se movía y digo, vale, eres el primo eso. Eso es la sombra del flequillo, tío. Los que estéis en iVox tendríais que venir a YouTube a verlo, claro. Estará por el minuto 23 más o menos. Podéis ver la imagen. En iVox creo que se pueden añadir al audio archivos adjuntos. Ya lo miraremos. Pero creo que se puede. Y fue un minisegundo de qué coño es eso. O sea, qué hace el primo eso aquí. Hostia. Y ya está. Eso es mi misterio cotidiano. Bien, ¿pero te llegaste a asustar? Un microsegundo. Hostia. No asustarme. No es susto. Es ¿qué es eso? A lo mejor alguien que no sea de la comunidad pateriana sí se asusta. Yo no me asusté porque sé que tiene una explicación. Entonces ya te digo que me puse a buscar en la habitación sombras que podían proyectar al primo eso. O a un teleñeco o no sé qué has dicho tú. Un Muppet. Un Muppet, sí. Bueno, había un programa que te daban clases de inglés y era como un monstruo peludo que se llamaba Masi. Ah, Masi. Sí, Masi. Pues eso. Ojo, pasa como el día que hablamos de Mimosin, que se te aparezca Masi. Ah, no, no. Te cagas. Te cagas por muy majo que sea. Sí, sí, no da igual. Te cagas. O sea, no le entiendes. Como no aprendieras inglés no le entiendes. No, no, claro que tienes. Es un bicho que suelta palabras raras. Totalmente. Apple. Ya, ya, pero Apple, ¿qué? Apple no te entiendo. Vale. Bueno, tengo aquí uno de... A ver. Tengo... Ah, bueno, mira, este me gusta. Este nos lo escribe Andrea Sánchez Carvajal. Me lo ha pasado por mail y este me gusta porque ya Andrea nos está recomendando al otro lado del charco. Entonces, ya nos están escuchando en California. En California y hay gente que nos escucha, entonces la comunidad pateriana ya está ayudando a California también. De alguna manera en California los americanos y hay un momento que dicen, cuando se asustan dicen, wait, wait. Maybe it's a... Wait is a misterio cotidiano. Habitual mistake. Sería, ok. Y te llaman Angel and Joseph. Pero ¿cómo se llama misterios cotidianos en inglés? ¿Qué sería, tío? Habitual mystery. Mystery cotidian. Mystery cotidian, no lo sé. Vale, mystery cotidian. No lo creo. Francamente no lo creo. Hello if you are listening to us from California. Hello to fans of California. Exacto. José Lozano. Ninguno de los dos sabemos inglés, ni tú ni yo. Ya va, tío. Hostia, macho, no podemos dar el salto. Bueno, pues te leo el misterio de Andrea Sánchez Carvajal. ¿Vale? Hoy tengo la sensación de que estamos hablando de pocos misterios, pero bueno. Dice Andrea, hace unos días me encontraba hablando por teléfono con mi hermana. De repente, ella se asustó mucho por lo que decía, pero sobre todo por el tono de pánico de su voz. Pude intuir que en su casa estaba ocurriendo algo misterioso. Estaba en la cocina y mientras hablaba conmigo vio aparecer una pelotita de goma que fue brincando por la sala hasta pararse. Era como si alguien la hubiese lanzado pero estaba sola en casa. ¿Sería un fantasma o tal vez el ladrón? Para poner en contexto, mi hermana vive en California, en la típica casa americana de grandes ventanales cuyo jardín delantero da directamente a la calle, sin ningún tipo de valla. Además, la cocina está conectada con el salón sin paredes de por medio. Yo, aplicando de lo que ahora denominamos filosofía Davis, recordemos que ya es doctrina, le dije, pero bien, pero muy bien ahí, muy bien, Andrea, le dije que la pelota la habría tirado alguien desde la calle, entrando por alguna ventana. Mi hermana comprobó todas las ventanas. Fíjate, tío, que está ayudando desde España a California, en plan, no te preocupes, esto es algo de la doctrina Davis, alguien ha tirado la pelota. Es muy bonito lo que ha hecho Andrea, es muy bonito. Es lo que tendría que hacer la policía, hablamos de esto. Esto es lo que tendría que hacer la policía. Que tú llamas y dices que hay alguien en casa y puede que haya una escoba detrás de la puerta, tienes una ventana abierta. Esto es lo que la policía tendría que hacer y no hace. Yo la semana pasada dije ondas, pero me lo paso un poco por el forro. Nobel. Nobel, directamente Nobel. No hay por qué quitar el ondas. Bueno, yo también. Yo ahora creo, viendo que podemos ayudar en Estados Unidos, en California, creo que un Emmy también deberíamos ganar. Un Emmy, un Emmy, tío. Un Emmy. Un Emmy. Ondas, Emmy y Nobel, ¿vale? Y Nobel. En fin, yo es que no sé qué más cojones necesitan que hagamos por la puta humanidad, pero bueno. Andrea, como decía, aplicando la doctrina Davis, le dijo que la pelota la había tirado a alguien, bla, bla. Entonces, su hermana se fue a comprobar todas las ventanas, algunas estaban cerradas. Las que estaban abiertas tenían una mosquitera y ninguna estaba abufada. Muy bien aquí he usado el término abufado, ¿vale? Muy bien, porque la mosquitera... No, porque la mosquitera... Yo es que ya estoy un poco picado y está bien usado porque te sale a ti del rabo. Es verdad que si somos honestos no está bien usado, pero bueno. Pero es que nos ha llevado a California, entonces a Andrea la voy a perdonar porque ha hablado de nosotros en California. Entonces, si tenéis amonestaciones pero nos recomendáis, se os retiran las amonestaciones. Sí, claro, claro. Sí, exacto. Vale, sí, pero es verdad que es un poco como me ha salido el rabo. Bueno, era imposible que la pelota hubiese entrado por una ventana. Ella, que es menos escéptica que yo para crear un ambiente aún más acojonante, empezó a decir que la situación era como en la película al final de... Lo he pensado, lo iba a decir por no interrumpirte, pero... Sí, pero es la de la pelota que baja, que la expresión que no lo habéis visto en Filmin estará seguro. Finalmente, le dije que colgara y buscara una explicación razonable. A los dos minutos me mandó una foto con la explicación. Resulta que el soporte del papel de cocina tiene dos pelotitas donde se apoya el rollo. Al cambiarlo, una de ellas salió disparada. Entiendo que no se percató de este hecho y no vio la pelota hasta que empezó a botar junto a ella. Ya le he dicho que empieza a haber misterios cotidianos a ver si deja de darse estos sustos cada vez que algo se mueve. Le viene bien. ¿Andrea cómo? Andrea Seca. Andrea Sánchez Carvajal. Pues Andrea Sánchez Carvajal, gran misterio, bien contado. Sí, sí. Muy bien, tío. Y recomendándonos a California. Es que... No, y luego si de repente un día te pasa como en el final de la escalera y ahí en tu casa te aparece una pelota rodando, pues yo creo que lo primero que tenemos que ver esta historia nos ha enseñado que lo primero que tenemos que ver es que a lo mejor tienes pelotas en casa y pueden rodar porque se han caído de algún lado. No tiene por qué ver un fantasma. Claro, o sea, si una pelota bota sola igual se ha caído, no tiene más. O sea, igual estaba mal apoyada, viento, lo que sea, o algún mecanismo. O sea, que muy bien. Y además una pelota, que nada cae como una pelota. Es imposible porque esa pelota no caía, no, una pelota en cuanto no está sujeta y un pelín cae, te ve. Vamos, entonces... Pues nada, yo tengo aquí uno cortito. No me gustan mucho las transiciones que hacemos, porque nos quedamos en silencio como de, bueno, pues nada, a otra cosa. Pero porque no hemos llegado a una... Ha quedado muy fría esta, es verdad, Sí, es verdad. Pero porque yo estaba pensando en te toca a mí o te toca a mí o me toca a ti, iba a decir, a lo que dice esa frase. Te toca a mí. Es que esta semana está siendo muy cansa. Esta semana está siendo muy cansa. ¿Qué significa te toca a mí? Te toca a mí es alguien que está empezando a sufrir un trastorno de bipolaridad. Y me toca a ti. Te toca a mí. Te toca a mí. Alguien que ya está hablando con él mismo. Entonces hay que llevarlo al médico rápidamente. Sí, esta semana estamos cansados. Sí, esta semana estamos muy cansados. Bueno, Eva, Eva y Yescas. Y Yes, no sé decir Yescas, tío. Bueno, ahora sí. Bueno, hostia, espera. Ah, vale, sí. Dice, yo sé que ya solo puedo ir a menos, pero aún así, creo que siguiendo el espíritu del servicio social, es importante que comparta otro misterio cotidiano de mi marido. Ha empezado como muy humilde. Bien, bien. Ha empezado muy humilde. Es que creo que de ella comentamos ya un misterio, ¿eh? No será este. Por eso me suena. Lo voy a repetir. No, 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 porque está diciendo, yo no puedo aportar más, de manera que lo que está diciendo es con el que conté. No recuerdo ahora cuál fue el que contó Andrea, pero... La comunidad pateriana también es humildad, o sea, que bien, 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 bien. Bueno, ayer, habla de su marido, se disponía a salir de casa, se puso la mascarilla, los zapatos, cogió las llaves del móvil, las llaves del móvil, estoy muy cansado, cogió llaves móvil y llaves del coche y por último, cogió los smith, que siempre lleva, y con un gesto muy suyo, se lanzó uno a la boca. Por unas décimas de segundo, alocinó viendo como el caramelo volaba en sentido contrario. Es decir, es interestelar, es contra de la ley. Se lo había lanzado contra la mascarilla y rebotó. Oh. Que a mí me ha pasado. Yo he intentado beber con mascarilla. ¿Has intentado beber con mascarilla? ¿En serio? He intentado beber con mascarilla. Hacer así, y llegar a mojármela. ¿Has llegado a mojártela? He llegado a mojártela. O sea, ¿y al tocar con el vaso la mascarilla no has notado primero la tela en la boca y has parado? Botella de agua muy llena, tú haces rápido así, en lo que haces así, y ya tienes el agüita. Joder. Vale. Venga, ahora otra transición chunga. Por favor, no, no, estaba pensando en, 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 por favor, recordad que ahora muchos llevamos mascarillas, etcétera, etcétera. O sea, que algunas de las cosas que pueden pasar es, estaba bebiendo, pero no notaba el sabor del agua. Pues quítate la mascarilla, coño, que igual no está entrando el agua. Y cuidado con los besos y las mascarillas. Digo, a quien puedas besar, gente con la que vives y tal, que yo el otro día le di un beso a mi chica, y cuando ya estaba en el ascensor, digo, le da un beso a una mascarilla. Claro, tenía como, cuando la besé me di cuenta que tenía como sabor a tela. es ridículo, tío, le da un beso a la mascarilla. Si notamos que no nos llega el líquido, que el sabor de la otra persona sabe a trapo, etcétera, etcétera, etcétera. A tela. Exacto, no pensemos que estamos besando un muñeco, que es que igual es la mascarilla. Vale. Tengo uno que me ha gustado mucho, ¿vale? De, de Frank Carneros. Sé que te va a gustar, ¿vale? Porque tiene un componente justo para que te guste mucho. Hay una, hay una palabra que te va a gustar, ¿vale? Y este es, creo que este es, creo que este es importante. Vamos a ello. Hola, mi nombre es Frank y lo que voy a contar es muy vergonzoso, pero todo sea por ayudar a la comunidad. Esta es la gente que a mí me gusta, la que de pronto tiene algo que es vergonzoso. Exacto, sacrificio por la comunidad paternacional. Sacrificio, tío. Eso es muy bonito, Esta gente, hay que encontrar una manera, tío, de compensarles. No sé si es un directo con, donde puedan venir a vernos. No, no lo sé, pero hay que buscar una manera, tío. Sí, muy bonito lo que hacen. Cuando tenía 10 u 11 años, estaba en la ducha higienizándome, no sé leer esta palabra, higienizándome tranquilamente. Cuando de repente veo... Claro, que los restos de los mortales llamamos bañarnos, ¿no? Sí, cuando me estaba duchando. O sea, podía dejarla. Higienizándome. Higienizándome, sí. Cuando de repente veo que mi muñeca derecha está llena de sangre. Entré en pánico porque no entendía nada. Abrí la puerta del baño, recordemos que es un niño de 10 años con su muñeca derecha llena de sangre. Entré en pánico porque no entendía nada. Abrí la puerta del baño y empecé a gritar, tengo sangre, tengo sangre. Como si fuese un mercader intentando deshacerme del producto estrella del día. Está muy graciosa. La primera en llegar fue mi madre, que hizo la pregunta obvia. ¿Qué te pasa? Froté con mi otra mano la sangre de la muñeca y se desvaneció. No había ninguna herida. En un acto reflejo, me di la vuelta para que mi madre me inspeccionase. Se echó a reír. Me había explotado una espinilla gorda del culo. Gluto derecho, para ser exactos. Fin del misterio. Muchas gracias por vuestra labor. Qué misterio más mundano, tío. Esta anécdota la había olvidado casi por completo. Y nos pasa un enlace a su podcast, que se llama Alpaca y vámonos. Cuando te he dicho, nos pasa un enlace y digo, foto del grano en el culo. No, no. Eso ya sería muy tétrico, porque ya sería la madre haciéndole una foto a un niño de 10 años del grano en el culo. Entonces, bueno, eso. Si tenéis sangre, antes de empezar a gritar y alarmaros, mi edad sí se va primero, porque a lo mejor es algo muy pequeño. A lo mejor es un grano que ha explotado. No lo sé. A mí me pasó en un golpe con el coche que tuve aún. Si nosotros somos misterios cotidianos, esto, en realidad, lo que voy a contar no es nada gracioso, tío. Es casi mal rollo. Sí, ya es muy mal rollo, pero bueno, dale, dale. Ya lo tengo que contar. En vez de misterios cotidianos, lo que decíamos de Impacto TV, pues Impacto TV cotidiano. No, pero es que... Que es creerte que te vas a morir, claro. Pero es que lo que vas a hacer es lo que hemos dicho mil veces, de cuando eso pase, es la policía, es el hospital, es el no sé qué. No, porque esto al final era nada. Sí, al final era nada, pero el punto de partida... Bueno, dale. No, no, esto me dio un golpe en el coche bastante gordo, todo esto de dar vueltas y todo. Entonces yo cuando... Lo pasas por encima de estos de las vueltas y todo, como si a todos nos hubiera pasado. No vueltas de campana, sino el coche sobre su eje en círculos, o sea, el morro y el culo girando. Como una pedonza. Exacto, me empotraron contra la mediana. Como veis, estoy bien. O sea, no es... Pero el caso es que cuando me dieron la hostia, que yo además vi venir el coche que me dio la hostia, me encanta que esté contando esta mierda, tío. Me pegaron en el ostión y entonces yo, según paró el coche, empecé a ver muchísima sangre. Yo estaba obsesionado con que se me había salido una trip. ¡Qué puta mierda estoy contando! Entonces me empecé... Me empecé a tocar súper nervioso y nada, era un cortecito en el dedo. Luego vi que era un cortecito en el dedo, que se me había clavado un poquito un cristal y que sangraba mucho. ¿Veis? Por eso digo que es impazo TV cotidiano. Parece que es muy tocho. ¿Qué hubieses pensado? O sea, imagina que esto, en vez de contarlo tú, lo lees. ¿Qué piensas? Al momento pensé que toda esa sangre era porque se me había salido una tripa del impacto. ¿Qué estarías pensando, tío? Y terminan diciéndote... Al final fue un cortecito en el dedo. ¡Hostia! Que es lo único que me hice. Sí, sí. Sí, pero ¿qué pensarías? O sea, ¿qué pensarías si en vez de tú es Adolfo Rodríguez desde Castellón nos cuenta este misterio cotidiano? Me dieron un viaje en el coche, yo pensé que se me habían salido las putas tripas porque veía sangre por todas partes y no fue un cortecito en el dedo. Hostia, es que eso no es misterio cotidiano, tío. Urgencias cotidianas. No, tío, pero es que... ¿Sabes lo que me cabe? Ah, bueno, espera, espera. Se puede ver en el vídeo que he empezado diciendo que no es misterio cotidiano. Ya, pero vamos... A mí lo que me preocupa, tío, es que nos estamos... O sea, nos estamos yendo de los misterios. O sea, estamos ya... Tío, vamos a ver. Si ha sido solo ese. Pensaba que era un fantasma. Pensaba que había una sombra, una casa encantada, una no sé qué. Pero nos estamos yendo ya poco a poco, tío. Si vas viendo los programas, es... Ah, pensaba que casi me muero. No, al final era un terremoto. No, era como... Hostia, tío, es que esto es... Tenemos que filtrarle cosas a Iker, tío. O sea, a mí... Yo lo que entiendo es... Se me han perdido el objetivo. Joder, me dormí en el coche. Desperté lleno de sangre. ¿Qué ha pasado? Pensé que mientras estaba dormido alguien me habría dado un golpe, alguien no sé qué. O sea, algo misterioso, pero me reventaron el coche. O sea, me reventaron de un lateral, di vueltas. Pensé que se me habían salido las tripas. Fue un corte en el dedo. No, la casa tembló. Me asomé por la ventana y fue un terremoto. Y lo ha avisado. Es impacto TV cotidiano. No digo tú, José. No me refiero a ti en concreto. Ya estoy hablando en general de lo que está pasando con este proyecto. Nos estamos yendo, tío. O sea, estamos abriendo el abanico más de lo que debería ser. Cuando ganemos el Ondas, cuando nos den el Nobel, nos sentamos con calma y nos planteamos si queremos abrir más. Pero, hostia, si esto es la patera del misterio, es la patera del misterio, tío. No, no. Y sobre todo cuando acabemos los misterios. Claro, tío. O sea, dentro de 10 años queremos ampliar. Cuando se acaben. Cuando dentro de 10 años no haya misterios, decimos, vale, vamos ahora a por la parte clínica de esto. Vamos ahora por la parte de las placas tectónicas. Claro. Cuando acabemos con los misterios, eso, hacemos el impacto TV cotidiano, urgencias cotidianas. Pensaba que tenía algo malo y no, era tos. Urgencias cotidianas. Urgencias cotidianas. Yo pensaba que me estaba dando un infarto y no es que me había puesto hasta las trancas de LSD, ¿vale? Es que tenía gases. Claro, tenía gases. Eran gases. Pero es que estamos desviando, creo, y me gusta que haya pasado. Ahora, tío, antes de llegar al programa 10, me gusta que en el programa 9 nos hayamos dado cuenta de que a lo mejor nos estamos desviando. Entonces, quiero hacer un llamamiento a la comunidad pateriana para, por favor, por favor, volvamos a centrarnos, tío. Esto va de filtrarle cosas a Iker Jiménez. Ha habido, ha habido, esto ya rollo sexta, ha habido bronca del Padre Ángel. Hombre, tío, claro que sí. A la comunidad pateriana. Pero es que nos estamos desviando, tío. No, no, ya hablamos de cuando quedamos con los misterios el otro día, hablamos de cuál es, cuál sería el misterio grial de este programa y que algún día intentaremos conseguir. Hay un misterio grial que es, que es que venga Iker a contar un misterio cotidiano. Claro, claro. Yo desde aquí pido a la comunidad pateriana, si quieren, que empujen. Ayuda. Claro, ayuda. Porque además en las historias que nos cuentan veo muchísimos fans de Iker que empujen, que le enseñen el programa y que Iker quiera venir a contarnos un misterio cotidiano que tiene que tener unos cuentos. Iker a misterios cotidianos, algo así. O sea, conseguir que venga, conseguir que por lo menos un día se levante y diga ¿qué coño pasa? Entonces lo vea ¿Qué es eso de misterios? ¿Qué es eso de Iker a misterios? ¿Qué es eso de misterios? Así no lo voy a conseguir. Con la invitación. Sí, no. Pero sí que es verdad que necesitamos ayuda ahí. Hay que empujar. Entonces, yo, para tratar de redirigir esto voy a contar un misterio cotidiano, tío, que me han llegado. Y ya acabaría con esto. ¿Y qué es la esencia? Sí, sí, sí. Vamos a acabar por un mega. Exacto. ¿Y qué es la esencia de esto? ¿Vale? Es la esencia de esto. Vamos a... Es Valurian Melfener. No sé qué clase de nombre es este. Es que me estoy riendo de lo que he contado, tío. Claro, tío. Es que no tiene ningún puto sentido, pero bueno, da igual. Bueno, vamos allá. Buenos días. Mi nombre es Daniel y paso a relataros mi misterio que he tenido. He estado de alarma en plena cuarentena, confinamiento. Por casualidades de la vida mi empresa es considerada esencial y debo acudir al trabajo. No cuenta más, ¿vale? Pero bueno. Al llegar a la oficina, un edificio de ocho plantas con más de 500 trabajadores, me encuentro con que todo está apagado. Me recibe el personal de seguridad y me informa que solo ellos y yo vamos a estar en la oficina. El resto de trabajadores está teletrabajando en sus casas. En mi planta, como en el resto, reina la oscuridad, la única luz, la linterna del móvil. No han dado las luces ya que no esperaban a nadie. En la más absoluta oscuridad accedo a mi cuarto, una amplia habitación que tengo para desempeñar mi trabajo, envíos de paquetería y demás labores que no vienen al caso. Quiere contarnos de qué trabaja, pero no. Eso me ha molestado un poco de Daniel, pero bueno. Empiezo... Sí, hoy me he cabreado. Sí, sí, hoy yo estoy bien enfadado. Mira que he empezado bien, pero me he ido calentando. Empiezo a organizarme un poco, enciendo el ordenador a una oscuras, coloco un poco mi puesto, me asusto un par de veces con mi propia sombra, ni qué decir, tiene que un edificio de oficinas al que estás acostumbrado a abrir luminos y yo no de gente en esta situación post-apocalíptica, acojona. Bueno, vamos al lío. A los 15 minutos, aún oscuras, esperando a que dirán las luces, empiezo a oír voces en el exterior de mi sala. Voces familiares. Me asomo, absoluto silencio. Fuera solo están los 30 puestos de trabajo de mis compañeros con sus respectivos ordenadores. Vuelvo a mi sala, cinco minutos, voces. Esta vez distingo claramente la voz de un compañero. Salgo de nuevo, nada, oscuridad, silencio. Antes de volver a entrar, vuelvo a oír la voz. ¿Qué tal todo? La voz venía de su puesto de trabajo. Obviamente a oscuras, con la linterna me acerco, no hay nadie. Todo lo bien que se puede estar. Responde la voz de mi otro compañero desde su puesto de trabajo. Buah, yo acabo de hacer ejercicio, está todo muy oscuro, ¿no? Comenta la voz de otro compañero desde su puesto de trabajo. Acojonado, sigo mirando alrededor en la oscuridad, apuntando con la linterna a los puestos vacíos que van sumándose a la conversación. Haciendo acopio de lógica y en lo que ya se conoce como sabiduría bufada, intento buscarle un sentido. Desde un estado de tranquilidad y paterismo, veo la luz. Mis compañeros en sus respectivas casas teletrabajando se conectan de forma remota a los ordenadores físicos de la empresa para acceder a los servidores. Estaban teniendo videoconferencia y el sonido salía por los ordenadores, tanto de sus casas como los de la oficina. Fin. Un saludo a todos los paterianos. Muy bien visto. El bufadismo sea con vosotros. Muy bien visto, pero... Esto sí es Misterios Cotidianos. Sí, pero una cosa. No me jodas, ¿eh? ¿Por qué sale el audio? ¿Por qué? Porque tienes el ordenador encendido, supongo. O estás... Pero ¿y qué sentido tiene? Que sí, que es el Misterios S, ¿pero por qué? Porque se conectan... No, entiendo que tiene que ver con el conectarte de forma remota a los ordenadores, ¿no? Pero ellos hablan con ellos de su casa a su casa. Sí, pero si se conectan a través de la línea interna de la empresa, yo entiendo que a lo mejor eso es como si estuviera saliendo por dos ordenadores al mismo tiempo. Si no, la otra opción es que esto sea Invent y entonces ya me tocáis los cojones hoy a unos niveles muy bestias. Ojalá sea Invent. No, no tiene pinta de Invent. No tiene pinta de Invent. No tiene pinta de Invent. No, no, no. Y además, esto para mí sí es Misterios Cotidianos. Porque esto es, si llegas, oyes las voces de tus compañeros, sales desde sus sitios, no están, sabes que están teletrabajando, hostia, chequea el ordenador porque a lo mejor están utilizando eso para conectarse y hay algo de informática que no pilotamos bien. Y luego habla con tus jefes para que te pongan luz para currar. Claro, enciende la luz, coño. Porque el pobre hombre vaya a currar y lo tienen a oscuras, tío. O sea, no vayas con la linterna. Claro, exacto. Pero eso, para mí, esto es la esencia. Y tenía más, ¿eh? Pero lo que pasa es que hoy me habéis tocado los huevos y hemos entrado, que sea en uno el accidente de coche, el otro el terremoto. Para aclarar, accidente de coche en tripas, no. Eso es, un pacto TV. Eso es un pacto TV, tío. Claro. Otro podcast que haremos dentro de 20 años. Claro. Ordenadores que hablan solos, misterio cotidiano. Eso sí, misterio cotidiano. Y lo de Andrea, tío, pelota que cae. Yo no tengo críos, no hay nadie en casa. Pues, tío, pues la pelota cae. Entonces, es como que... Y el amonestado de hoy, Manusitace. Sí, sí. Es que hemos contado unos cuantos, tío. Sí, hombre. Sí, hemos contado, pero han llevado amonestado. Mira, Manusitace también es misterio cotidiano. Mira, le voy a quitar la amonestación porque dentro del programa de hoy fantasma, una presencia y era ese que se había olvidado que estaba su amigo. Entonces, a Manus le quitó la amonestación. Claro, pero si es que hemos contado, te has rayado, tú. Te has rayado. No, 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 no. Te ha metado la cabeza mi historia del coche, tío. No, 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 me ha quitado. Me ha rayado la cabeza tu historia del coche y el término bufado, usarlo de manera indiscriminada, ese tipo de cosas. Entonces, ¿te ha amonestado o solo te quedas tú en este programa? A Manus es injusto, tío. A Manus se le quita. Te quedas tú. Te he amonestado. Mira, te leo para acabar uno muy cortito. Venga. De Bloss. A ver si te parece el misterio cotidiano. Vale. Vale, mi misterio es de una puerta. Para ir de la habitación a la cocina tengo que pasar por el salón. Hay una puerta que separa el salón del resto de la casa. La puerta siempre la tengo abierta. Pues bien, cuando termino de hacer lo que sea en la cocina y vuelvo, siempre me encuentro la puerta cerrada. No hay nadie más en casa ni ningún mecanismo que cierre la puerta. Alguna vez he intentado grabar al pasar, pero nunca se cierra si grabo. Es una puerta de cierre tímido, dice. ¿Qué creéis que es esto? Ah, que no tiene solución. Al final... No, no, no. Tiene, tiene, tiene. He hecho una pausa como muy dramática. Al final descubrí que se cierra por la corriente de aire que arrastro al pasar. Que puede ser. Hostia, sí puede ser. Como al grabar voy más lento, no se cierra. Tú vas rápido y haces como una corriente. Para grabar vas lento y no la cierras. Muy bien. Muy bien, tío. Porque además, mira, tío, es que yo tengo una puerta que pasa algo parecido, tío, y no lo entendía y no quería decirlo aquí porque digo, tiene una explicación seguro. Pero voy a hacer la prueba, tío. Yo tengo una puerta que a veces se cierra y a veces no. Lo voy a grabar. Pasa rápido, que te graben desde fuera. A ver si se cierra y luego despacio. Vale. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya sabes, puertas que se cierren solas, pues puede ser la corriente de tú mismo al pasar. Claro, si no pasa nadie y se cierra sola y no hay ventana abierta, es Iker. Sí. No hay ventana abierta, no pasa nadie, Iker. Exacto. Y ya está. Vale, pues me voy más tranquilo, ¿eh? Me he encendido, pero mira, igual te quito la amonestación, va. ¿Me la quitas? Por este último caso, sí, te la quito. Te quito la amonestación de hoy. ¿Y no me la pones por la historia del coche? No, no, estamos todos limpios. Quiero terminar el programa de buen rollo, entonces dejo a todo el mundo limpio, quedan las advertencias ahí, ¿vale? Pero que no pase más, ¿vale? Y bueno, pues solo recordad que... Recuerda, recuerda. No, que nos escuchéis en iTunes, en iVox, nos podéis ver en YouTube. Exacto. A ti seguirte en Ángel Martín es que nunca me acuerdo de eso. No me acuerdo lo de las redes, da igual. Ángel, Ángel, no es que nada igual, da igual. Ángel me da igual, arroba, yo h de una lagartija y por favor, se nos van acumulando las cosas. Llamada Iker, decirle que te están esperando para contar un misterio cotidiano. Exacto. Recordad, Doctrina Davis, ya no es filosofía, sino doctrina. Recordad que tenemos un mail para enviarnos vuestros misterios, misterios cotidianos arroba gmail.com y recordad sobre todo la frase si ves algo raro seguramente es que eres idiota. La he tenido que buscar, porque si no no me acordaba. Ya, yo la iba a buscar también. Pues nada. Vale, pues hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.